Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás para hablar de uno de los temas que habrá que seguir porque tiene que ver con el compromiso que hace el propio gobierno cuando asume y es de bajar ese déficit que muchos dicen que es un déficit que está bajo control pero que hay que ir bajando necesariamente. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Sí, la situación fiscal que sin duda es un punto clave en la economía por varias razones. Primero porque no estaba demasiado bien y segundo porque, como tú le decías, el gobierno se ha comprometido a bajarlo y lo que son las expectativas, la proyección de la economía en el mediano y largo plazo depende en buena medida de que, como tú decías, se muestre una situación fiscal bajo control. Y ahí es donde emergen algunas dudas. Es interesante porque el gobierno en los últimos días ha planteado justamente su preocupación para que, digamos, en lo que es la opinión pública y la percepción que hay sobre la economía no se deteriore, que haya una buena opinión, que haya buenas expectativas. Por eso el presidente Vázquez lanzó este plan de infraestructura o, mejor dicho, compartió los números de inversión que iba a hacer en este periodo de gobierno, que no son otra cosa que los números de presupuesto. Y también en el Ministerio de Economía estableció un acuerdo de precios para, bueno, intentar que la inflación tampoco... Sí, durante dos meses una lista de precios que no se van a tocar supuestamente. Sí, parece poco dos meses, ¿verdad? Porque la verdad que en Uruguay no hay remarque de precios, qué sé yo, todos los meses. En algún caso puede haberlo y la verdad que eso sería complicado. Pero si bien hay una inflación que es persistente, remarques cada dos meses, puede ser en algún caso, pero digamos que dos meses para el acuerdo no parece ser algo demasiado contundente. Con esto me quiero referir a que las expectativas también se anclan, se mejoran cuando los números de la macroeconomía, de la economía en general, mejoran. Cuando la inflación cede, cuando hay una buena actividad económica, eso habrá que ver qué es lo que dice el número del PBI, y también cuando el frente fiscal mejora. Lamentablemente el último dato, que es el dato a junio, se deteriora un poco, un 3,5% del PBI. Vamos a ir analizando los datos, porque en realidad lo primero que tenemos que ver es desde el punto de vista del ingreso, cómo viene la recaudación de la DGI. En el primer semestre, la recaudación de la DGI, comparada con el mismo semestre del año pasado, aumentó un 3%. Y acá en el cuadro lo que vemos es de dónde salen, dónde están los aportes. Dónde está ese aumento, básicamente. Claro, el aporte dinámico, porque el IVA está cayendo. Moderadamente es el principal impuesto, pero está cayendo la recaudación. Pero hay un gran aumento en el IMSI, por el aumento del IMSI en el combustible a principio de año. Hay que recordarle a la gente que en aquel polémico reducción de 3% del combustible, la gente decía, cómo el petróleo bajó a la mitad y me bajan un 3%. Bueno, el combustible para ANCAP, para el ingreso de ANCAP, bajó un 13%. Pero como aumentaron el IMSI al mismo tiempo, al consumidor quedó en 3%. Y ahí, eso se está viendo en esta recaudación del IMSI, ahí estamos hablando del IMSI en general, pero el IMSI de combustibles aumentó casi un 20%. Y tenemos el IMSI en total aumentando un 12%, el IRAE aumenta un 13%, y el IRPF aumenta un 5,9%, todo esto en términos reales. También el IAS aumenta un 11% prácticamente, y ahí tenemos la recaudación. La recaudación no es el único ingreso que tiene el Estado, es el principal, pero en la siguiente placa vemos el resto de los ingresos. Ahí aparece un aumento del 1% porque ahí estoy tomando el año móvil, ¿verdad? Es una pequeña diferencia con lo anterior. La recaudación del BPS viene aumentando fuerte, y ahí digamos que también hay un efecto de lo que es el ingreso salarial, los ingresos de los salarios aumentan, aumentan los aportes patronales, y los trabajadores 5% reales, un buen aumento. Los aportes de las empresas públicas han aumentado sustancialmente luego que el gobierno se decidiera a mejorar este renglón, y eso nos da un aumento en los ingresos del Estado, en términos reales, del 4%. Pero, ¿qué pasa? Vemos la siguiente placa, ahí tenemos lo mismo. En el lado de los egresos un aumento también del 4%. Aumentan los pagos por pasividades, las transferencias, que son un monto cada vez más importante. En tercer lugar vienen los sueldos, que aumentan un 3% en términos reales como gasto. Gastos generales de funcionamiento un 4%, las inversiones bajan, pero no es el rubro más importante, y aumenta la cuenta de intereses, medida en pesos reales. El resultado aumenta 4% el gasto del Estado. Entonces, me aumentan los ingresos, pero también me aumenta el gasto en una proporción similar. En otro plato de la balanza lo que no tiene una diferencia. Y como estos egresos son más que los otros, me aumenta el déficit fiscal. Es lo que vemos en la siguiente placa. Vemos allí que los ingresos aumentan, pero también los egresos, y por lo tanto el resultado global del sector público está con un déficit de unos 50.000 millones de pesos, 49.000, dice allí. Esto es un aumento del déficit en términos nominales reales de 3%, y en términos de PBI, 3,5%. En dólares son 1.900 millones de dólares, cifras redondas, ¿verdad? Ahora, ahí incluimos otro dato para que la gente tal vez lo pueda asimilar mejor. Porque claro, el déficit se mide en términos de PBI. Y es razonable en el largo plazo que el déficit de la cuenta pública se mide en términos de PBI porque a la larga será la propia economía que sostenga o no el gasto público en términos de recaudación. Pero en términos de caja, bueno, ahí el PBI lo podemos dejar un poco de lado y podemos decir lo siguiente. De cada 10 pesos que gasta el Estado, le ingresan 9. El otro peso que sobra lo tiene que financiar. Hay que sacarlo de algún lado. Hay que emitir deuda. Hay que emitir deuda. Por un lado o por otro hay que emitir deuda, se puede anticipar la emisión, se puede postergar, pero de algún lado tiene que salir como tú lo estás diciendo. Repetí un poquito cómo es el dato ese porque creo que es muy gráfico para que lo podamos ver todos. De cada 10 pesos que está gastando hoy el Estado, le ingresan 9. Hay otro peso que hay que financiarlo. De cada 10 pesos hay uno que es deuda. Y no es una cifra menor, es un 10%. Es como si en un hogar uno gastara 20.000 pesos y le ingresaran 18.000. Los otros 2.000 pesos lo tiene que sacar a una tarjeta, o ir a alguna ventanilla o pedirle prestado a alguien. Ahora bien, eso puede parecer un escenario relativamente incómodo, y lo es, porque la verdad que el gobierno está preocupado por esto. Tiene Uruguay, lo hemos explicado aquí, un muy buen acceso a los mercados, tiene un buen colchor financiero y tiene lo que se llama un riesgo país bajo, tiene más grado de inversor, por lo tanto ese costo, ese peso que le falta financiar, se endeuda y se endeuda a una tasa relativamente baja y lo puede hacer. El tema es que la situación externa no se deteriore tanto como para que eso empiece a hacerse cada vez más oneroso. Por eso Uruguay no puede quedar expuesto allí y tiene que controlarlo. Y ahí vamos a la dinámica del déficit fiscal. En la siguiente gráfica lo que vemos es la evolución, en el rojo claro, digamos, de lo que ha sido hasta ahora, y luego en el tramo más oscuro, las proyecciones del gobierno. El gobierno se plantea desarrollar muchas inversiones, a pesar de que el déficit fiscal es alto, porque dice, bueno, no hay que resignarse a hacer un ajuste radical, hay que mantener las inversiones, y eso es razonable. Ahora, una cosa es hacer eso, como hicimos por allá por los años 2007-2008, cuando se vino la crisis financiera, se hizo una política contracíclica de invertir en obra de infraestructura, eso coincidió además con el año electoral, y la verdad que luego se pudo corregir, el déficit volvió a niveles inferiores al 1%, pero ya luego se llega a déficit mayores, e ingresamos en esta etapa, que es más difícil para la economía, con un déficit muy alto. Entonces ahí la verdad que los márgenes de maniobra se achican, porque es cierto que por un lado uno no puede salir a una política radical de achique, porque eso podría llevar efectivamente a la economía a un trancaso, pero tampoco se puede hacer un programa de inversiones muy generoso, porque si no esa proyección de déficit puede estar en riesgo. ¿Es optimista o no lo que proyecta el gobierno? Bueno, en realidad no parece demasiado ambicioso bajar un punto del déficit, creo que es algo razonable. Igual es un difícil equilibrio en el que se mete el gobierno en este sentido, y habrá que ver cómo resulta. En el fondo todo esto lo que importa es la dinámica de la economía, si la economía realmente anda, bueno, la recaudación se va a sostener y se podrá invertir y ir bajando el déficit también. El tema de Nico es ese punto que quiere lograr el gobierno, ¿cómo se hace en una economía que viene más lenta? Bueno, ahí creo que la apuesta es bastante clara, es a ser más eficiente en algunos gastos del Estado, te lo explicaba en Poder Pensar aquí en Canal 20 el contador Alvaro García, él decía, no, vamos a hacer una revisión de gastos, una mejor eficiencia del gasto, pero las inversiones tienen que mantenerse, y creo que eso es una política razonable. Habrá que ver qué inversiones, cómo se articulan, lo hemos visto en los últimos días, una cosa es proyectar inversiones, otra cosa es después cómo se concretan. Hay dificultades con la regasificadora, hay dificultades también con la planta de ciclo combinado, es decir, siempre las proyecciones de inversiones, y a veces nos pasa también en las familias, en las empresas, resultan luego con mayores plazos y mayores presupuestos de lo que estaba pensado al origen. Pero es bueno que el Estado mantenga un despliegue de inversiones, porque eso además luego reproduce en recaudación por lo que se gasta en sueldos, en el movimiento de las empresas. De esos 12.000 millones de dólares que anuncia Vázquez, de cualquier manera, hay un fuerte componente privado que es de expectativa de que va a haber una respuesta, pero ahí no está claro. Eso es el ejemplo de lo que yo te estaba diciendo, es decir, hay una parte que responde directamente al presupuesto público, 8.000 millones, y los otros 4.000 dependen de que se confirmen las iniciativas privadas, sobre todo en los contratos de participación público-privada, para que eso se efectivice. Por lo tanto, digamos que, porque además hay una parte del Estado de una parte pública, así que yo diría que capaz que cerca del 40% de todo ese plan depende de la decisión de los privados. Y allí, bueno, hay muchas cosas en juego. También empiezan a entrar en juego, esperemos que así sea, los fondos de la SAFAP, pero para eso tienen que plantearse proyectos sostenibles, rentables, y bueno, ahí puede haber un recurso que articule... Puede ser una palanca, decís tú, que aparezca en este caso. Claro, hay recursos para invertir, el tema es que los proyectos se configuren bien en el plazo correspondiente y que se hagan rápido. Lamentablemente Uruguay no se caracteriza por ser demasiado diligente en esas cosas, por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo se van aplicando esos gastos, la discusión presupuestal se viene. Yo creo que también el gobierno ha plantado allí la decisión de mantener las inversiones, también como manera de encuadrar luego la discusión salarial, que se viene bastante álgida. Cada uno empieza a mover sus piezas también en esos reclamos. Obviamente, pero creo que también es una manera de decir, bueno, me comprometí a invertir esto y esto no lo puedo recortar. Vemos cuánto queda para el tema salarial, que ahí hay muchas demandas sociales pendientes, digamos. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos. La semana pasada. Les τιmas. Ngo означ Edgar . México. Ubr. Igual. Vi... Vamos. Ma. Me. Siempre. Lavenda. Ma.